Música Bueno, estamos tratando de buscar las primeras reacciones, de conocer el estado de salud de estas personas porque los detalles que tenemos son muy pocos, muy insuficientes para hacernos una idea completa es una información que acaba de salir ahora, o sea, hace un momento ha ocurrido esto que la policía haitiana ha recuperado a estos viajeros que hacían el tránsito entre República Dominicana y Puerto Príncipe habían entrado por el área de Pedernales nosotros aprovechamos, siempre que tenemos esta oportunidad de hablar con la gente y lo estuvimos diciendo semanas atrás, que hay una situación en Haití de mucha inestabilidad eso se sabe, pero ahora es peor, porque las bandas armadas han llegado a los centros urbanos de Puerto Príncipe las crónicas que yo estoy leyendo en los principales diarios haitianos que entro para ver qué es lo que está pasando y que la gente debe saber, sobre todo los comerciantes dominicanos la persona que viaja, el personal diplomático, por ejemplo que no debe utilizar otro medio de transporte que no sea el aéreo en el caso del personal diplomático, fíjense, ayer comunicaba Francia que está retirando a la familia del personal diplomático de la embajada francesa en Haití en Puerto Príncipe, está llevándose a la familia, está dejando a la embajada con el personal mínimo necesario, nosotros tenemos que hacer lo propio o sea, que no tiene que estar ahí, que no esté porque es una situación de demasiada inestabilidad lo que estoy leyendo son historias que sobrecogen el corazón de cualquier persona que sea gente eso es una cosa horrible, o sea, las bandas armadas en su disputa que son prácticamente dos bandas armadas con armas de mayor poder que la que tiene la policía se han instalado en dos barriadas y se han tiroteado y han matado personas hay un informe de lo que sería aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en Haití tiene otro nombre, un poco distinto, pero es lo mismo un informe que ellos hicieron de 148 muertes decía el periódico Novelix, quizás será muy difícil ponerle cara a cada muerto ponerle nombre a cada desaparecido saber exactamente lo que pasó pero sabemos que está pasando algo grande en Haití los datos recogidos es que los matan los decapitan en algunos casos los matan a tiros en otros y también que han lanzado personas vivas en letrinas y en pozos un nivel de crueldad muy grande de que hay muchas violaciones en perjuicio de mujeres y niñas hablaban de 17 niñas, 17 jóvenes, mujeres jóvenes que estaban instaladas como refugiadas llegaron y se agruparon en una, ellos le dicen a un motel que no sé si tiene las características de aquí porque aquí motel está vinculado a la actividad sexual de una vez pero en muchos países moteles es también como un hotel de paso un lugar de estar de paso entonces dice que estaban ahí en esa edificación y que llegaron hombres armados y que las violaron a todas o sea, muchas violaciones son crímenes ahí no hay reglas, no hay normas son tipos armados que no pertenecen a ninguna autoridad ni a nada sino que están buscando el control absoluto del territorio recientemente, la semana pasada justo cuando se producía el secuestro de estos ciudadanos que iban de viaje son misioneros, hay ocho turcos que iban hacia Haití se conoció porque la misma policía haitiana en su misma cuenta de Twitter divulgó la fotografía de un ciudadano haitiano que trató de entrar a territorio dominicano pero ellos ya habían alertado de que este hombre podría intentarlo y que las autoridades dominicanas lograron apresarlo así que el mundo entero tiene que estar pendiente ahí hay que tener algún tipo de participación yo veía al representante de la Unión Europea decir que la gente en Haití tiene que ponerse de acuerdo primero los haitianos he visto esta mañana también que publicaban que la diáspora haitiana fuera de su país está consternada y que está trabajando haciendo lo posible pero es evidente que los niveles de inseguridad se incrementan en Haití y eso va en perjuicio de personas como una señora que dijo yo nunca he sido yo nunca he vivido de pedir yo trabajo le quemaron su casa le mataron a su hijo que salió a buscar comida y ella quedó en la calle con su niña huyendo y leer situaciones de esa naturaleza de muchachos que le dan un balazo y que no pueden llevarlo al médico porque no pueden pasar el control de las bandas es una cosa horrible y eso está nosotros lo vemos más ahora porque está en esa franja para llegar al centro de Puerto Príncipe o sea, está en la periferia y por ejemplo ese vehículo de República Dominicana pasó por un sitio donde unos días antes había pasado el del diplomático lo habían secuestrado por eso yo digo que desde aquí las empresas las personas todo el mundo tiene que tomar muy en cuenta y quizás hacer rutas seguras o sea República Dominicana en combinación con las autoridades haitianas sabemos que se venden muchísimos productos haití que hay mucho intercambio comercial aunque mucha gente no se entere pero hay mucho intercambio comercial si ese intercambio bueno, continúa como decía alguien por favor que sigue el intercambio bueno, que lo lleven pero buscar mecanismos de mayor seguridad para los camioneros y para las personas rutas porque ya son conocidos los lugares que tienen control estas bandas armadas reiteramos a los que se integran a esta hora de la mañana que ya todos los pasajeros que salieron de República Dominicana y que fueron secuestrados han sido liberados ha dicho la policía haitiana que se trató de una liberación de un operativo es decir no una negociación porque en el caso del diplomático se habla de una negociación a mí me han hablado de una negociación incluyendo personal del otro lado de la frontera que hablan de que República Dominicana estaba en la mesa de negociaciones lo han dicho periodistas haitianos en este caso no se sabía nada no había ni una noticia no habían contactado la empresa por lo menos eso es lo que decía y resulta que ahora están liberados lo vimos ahí como muy impresionados no utiliza la palabra de si están todos pero suponemos que todos vamos a estar pendientes de esa cuenta de Twitter y de otros datos que podamos obtener a esta hora de la mañana estamos tratando de hacer conexión con personal diplomático nuestro del otro lado de la isla también con periodistas desde Haití para ver lo que nos pueden decir y por supuesto verificar aquí con la empresa pero supongo que la empresa tiene lo mismo que tenemos nosotros porque las noticias acaban de suceder esa es una magnífica noticia pero sí reiterarles a toda la gente y eso es bueno que lo sepan que Haití vive momentos muy complicados como para viajar así nomás o sea eso tiene que ser esencial y tiene que ser por vías que usted pueda edificarse con alguien yo estaba preguntando y me llamaba una periodista que suele hacer trabajos en Haití que utiliza diferentes vías ella trabaja para una organización no gubernamental que por mucho tiempo ha trabajado en Haití y me decía mira Edith la situación está muy complicada con las rutas terrestres entonces informarse lo primero es informarse informarse no salir así como que no sabíamos lo que pasó en ese punto específico por favor no debería pasar un vehículo dominicano más en ese punto donde ya han sido secuestrados un miembro de nuestra diplomacia y este vehículo que además yo no entiendo como tantos días porque miren ustedes el descontrol del territorio eso no es algo que se esconde como tú escondes un autobús de ese tamaño eso no no lo vas a esconder no lo vas a entrar en una casa o sea como lo esconde todo el mundo ve todo el mundo sabe eso nada más ocurre si hay un profundo descontrol y el descontrol es tanto que hoy la principal noticia del principal diario haitiano que es un es un periódico histórico de Haití y donde trabajan periodistas profesionales debo decir la principal noticia es que asaltaron nueva vez no es la primera vez el palacio de justicia que fueron a una a un tribunal de primera instancia y que se llevaron los principales expedientes rompieron uno se llevaron todo y ahí no queda historia ¿en qué es eso? el palacio de justicia es que ya es como una costumbre que no hay ningún juez que esté investigando el asesinato del presidente de Haití que a otro fiscal lo mataron y que no pasa nada no hay investigación una cosa caótica entonces es dentro de ese caos que nosotros tenemos que celebrar profundamente que estos ciudadanos vinculados a una expedición que salió de aquí estén de nuevo bien y que puedan regresar lo más pronto posible ahora estar pendientes de ese regreso por supuesto yo tengo otras noticias anoche ya era tarde incluso cuando la Procuraduría General de la República emitió un comunicado ese comunicado lo que está diciendo es que hay tres policías de Santiago que van a ser juzgados presos y sometidos a la justicia por la muerte de Valvero Richard Valls yo le voy a dar los detalles cuando regrese esta pausa voy a hacer la pausa y le voy a dar los detalles de ese caso también quiero hablarles del programa Súperate porque de verdad que en tristeza y conmociona que de todo el país la región donde más se robó donde más fraude se hizo para el programa Súperate fue la región Enriquillo que es con todas luces la región más desigual más pobre de República Dominicana allí entre los más pobres se fueron a robarle los chelitos que le sirven para comprar tres libras de arroz un potecito de aceite una libra de ajo y un pedecito de arenque oye que le den prisión porque hay que ser eso lo que ustedes quieran que sea para hacer algo así vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez ¡Gracias!